A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa le soy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero te doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Sé bien que tu papá Que de acuerdo no estás En que yo te acompañe Por creer que te vaya a engañar Le sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Pero porque el mundo entero Sabrá Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Yo te amo